¡Hola chicos! Sean bienvenidos al penúltimo episodio de la serie de Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate Azul Nuzlocke, digo penúltimo porque trae el episodio final, porque dudo mucho que lo hagamos todo en este episodio Así que bueno, pues serán dos partes del final y pues bueno, ahorita vamos a ir directamente a lo que sería la Torre del Cielo Ya estoy preparadísimo, o sea, levelé un poco, tengo también una estrategia pro que me dijo este Diego para vencer fácilmente o espero que fácilmente a este Rayquaza Que de hecho es una idea bastante interesante que es de los enlaces básicamente, así que bueno, ahorita voy a mostrar los objetos que tengo y todo eso Así que bueno, tengo el lazo de energía y el lazo especial que nos va a servir para aumentar el ataque y el ataque especial, si no estoy mal Estas espinas de acero que nos puede servir en algún momento, manzanitas en caso de que nos muramos de hambre o algo así Tres vallas aranjas por si acaso la vida y todo eso, que espero guardar para cuando llegue con Rayquaza Semillas revivir, tengo cuatro semillas que fui recolectando en la aventura a lo largo de lo que fuimos avanzando en la serie básicamente Teníamos cuatro, yo pensé que teníamos más, pero bueno, cuatro está bien Luego dos semillas sueño, que tengo dudas con esta semilla porque es que me follara cuando lucé con Zapdos Bueno, funcionó, pero se despertó al primer turno, o sea, no me ayudó en nada Entonces pues tengo dudas de ese objeto Luego también tengo el Exit Max, tengo unos tres y algunas esferas Que de hecho es verdad que se han usado en toda la serie, creo que me da cosa Pero bueno, vamos a ver cómo nos va Y esta, ah, también otra cosa Ok, equipo, tenemos a el Absol que se llama Ix Ahí está, lo levelé un poquito, no tanto, pero lo levelé justo para que aprendiera el ataque Dance Espada Que esa es la estrategia pro que vamos a usar en este, bueno, en este combate, en esta parte de la historia A ver, déjenme ver, resumen o movimientos Ok, le enlacé Dance Espada y Mordisco Que el chiste es que haga Dance Espada y lo haga un Mordisco Super Pro Y todavía hay chance de que retroceda el Pokémon, así que está bastante bien Y luego con Diego, pues Diego aprendió lo que sería Lanza Llamas Lo cual me viene bastante bien Entonces tengo el combo de cada susto para que el Pokémon vaya más lento Y un Lanza Llamas Y conmigo me puse, a ver, déjenme ver que no me acuerdo Ok, frustración de pistola agua porque son los ataques normalillos que tengo Tampoco es que tenga gran cosa Pero bueno, el Rayo Hielo es lo que nos va a servir para Rayquaza Pero le comentaba a este Ernesto en los comentarios del video pasado De que el problema con Rayo Hielo es que falla un montón Así que tengo miedo de que me falle en el momento crucial Pero bueno, vamos a ir para allá, a ver Ah, es por venir Ah, qué, qué uah, 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 qué pasó Qué, qué, qué rayos, qué sucede Qué haces a tú Ah, ya que sí está lista La telegema Telegema Ah, qué uah, no sé cómo pronunciar eso A por cierto, tengo moquitos todavía Ajá, me da alergia Me da alergia, me da estornudos, me da mocos, me da de todo básicamente Pero bueno, ya Ah, hecho Hecho pecho Y tengo ganas de estornudar en este momento Pero, ah, no quiero estornudar Ajá, esta es la telegema Ya, estoy terminando el momento épico, perdón Con ella llegaré más allá de las nubes Y ahora Alex, acéptala Lo bueno que tengo papel aquí Y ahí telegema Súper, no sé Esos sonidos se dio tan como objeto genérico Conseguimos ahí una valla y ya está Pero bueno Gracias a nuestros poderes psíquicos Ya me estoy tapando la nariz Bye Por los míos, los de Alakazam Y los de, ah, ya recuerdo quién, eh Si no saben quién Ahorita, a ver Un Pokémon tipo fantasma que nos ayudó Que parece que se ha ido Mmm, quién se Es Gengar Gengar Que ya se Se enteró de De qué estaba pasando Cuando intentó Ver el sueño de este Bueno, mío Mi sueño Ah, debe ser tímido Jajaja Es que, ¿por qué te reyes Alakazam? Ah, y ahora Debo preguntarte una vez más Este viaje Está plagado de enormes peligros ¿Aún quieres ir? Por supuesto que sí Me decía a mí, Diego Digo Tenemos que encontrar recuase para destruir el metodito, ¿no? Si con esto tenemos la paz Estoy dispuesto a todo Ah, ese es mi deseo Oh, sí Y cuando ese deseo se haga realidad Gardebol dijo Que me iba a morir Y yo Ahorita vemos No, no quiero decir nada de Del final Por si acaso alguien no lo haya visto Pero está Está bastante triste Y de hecho Me recuerda un poco al final Que tiene el Pokémon mundo mega misterioso Pero a la inversa, básicamente Así que, bueno A ver Cuéntanos Bueno, cuéntanos Contamos Como te ayuda Diego Alex Ok, brichitos También este X Que está ahí Y le puse El nombre de X Se lo puse porque estaba todo enojado Le tenía que poner un nombre Y no sabía qué ponerle Pues le puse X Los primeros Dos caracteres que encontré Oye, sí Ay ¿Dónde estamos? En la torre celeste De joven Eh, eh Alex Como mola Estamos en las nubes Qué suave Yo siempre me he imaginado Así como Bueno, siempre, siempre Cuando voy viajando en avión Que no es un que viaje mucho ¿Verdad? Cuando ves En eso que se alinean Los planetas Y viajo en avión Y veo las nubes En la puerta ventana Pues No sé Como que te piensas Que puedes caminar Por las nubes Y no sé qué más Te viene este pensamiento Es algo normal Entonces Es como una torre De nubes Y ahí ¡Bum! Ah, en lo alto De aquella torre Ahí es donde vive Rayquaza Alex Debemos esforzarnos Para subir allá Ok, vamos Por cierto No lo comenté Pero El día de hoy Que está viendo este video Y mañana Va a haber Pokémon Mundo Misterioso Por eso de que es el final O sea Lo iba a hacer todo el mismo Lo iba a hacer todo el mismo día Pero es que iba a ser un video demasiado largo Y No quería ser demasiado largo Ok Vamos a concentrarnos En llegar a las escaleras O sea Ese es mi Mi objetivo Por cierto Le quité Derribos Si no estoy mal Por frustración Y me arrepiento Es que como Frustración hace más daño Dependiendo De Ah, quería hacerte esto La agua Ah Bueno Hago frustración Ok ¿Has sacado dos veces? Oye, sí Está rotísimo esto Es que frustración Se supone que hace más daño Si no tengo Tantos Ah, vacío Esto sí me interesa Se supone que hace más daño Si Ah, ¿cómo se dice? Si Ah, se me fue la palabra Si no tengo tantos CI O sea Por lo que te dan las gomis Básicamente Entonces yo no he usado gomis Y yo dije Pues va a estar rotísimo El mendigo ataque Y en él Está en las cosas Se hace que quitaba más el otro Pero bueno Ah, suelo Vamos a cambiar Por el lazo especial Tal vez Sí Sí Eh, eh Déjame ver qué dice A lo mejor no me conviene Pero Ok Eh, evasión Supongo que es de evadir ¿No? Dice A llevarlo simplemente La capacidad de evasión Es que esto me puede servir Es de lujo Ok Para mí Y eso fue asqueroso Bye Una disculpa Eh, a lo mejor no lo sensudo Es que no es el mismo costo No, pues Mmm Da Diego Ok Vámonos Ammon Ok, nos va siguiendo alguien por atrás Ah Ok, nos quita dos Se hace daño Lo malo es que estoy gastando muchos Pps con esto, eh Pero es que no quiero gastarlos De rayo hielo De hecho fue una mala idea Haber enlazado con Conmigo mismo O no hubiera hecho eso Pero bueno Dijo Bueno, según vi El comentario de Diego Son Exactamente ¿Cuántos eran? 25 niveles Más aparte Unos cuantos Del final Él se mató solo ¿Qué pasó? Ah, no, yo lo maté Ah, bueno Ok También cuida con las Eh, hordas De los pokémones Tengo que tener mucho cuidado Con todo básicamente Ok Y ese como lo mato Diego, dale Bueno, si le quieren dar con algo Rayo hielo Es que quiere algo No Yo se hace que no No le puede hacer nada A ver Huyan Este Diego Si le puede hacer algo Pues no hace nada A ver Deja que salga Que no le puede hacer daño Espérate Si le puede Si le hacemos disco Le hace daño Espérate Vamos a ver ¿Qué pasa con este X? A ver Equipo Movimientos Este se lo quiero Ahí está Ahí está Es que si no No lo iba a hacer Ok Toma Ok Le hace el golpe Perfecto Ahora si lo va a hacer ¿No? Ok Perdi uno de vida Bueno, mínimo le hizo daño ¿No? Absol Hazle el golpe Bueno No, malicioso Absol Te va a matar Y vamos a perder Una Una valla Una semilla A ver Ahí va ¿Cuánta vida tienes? Tú A ver Toma Le hacemos una de vida Ahí va No es que tenía Ahí va Ahí va Ah Era lo que quería Ok Vámonos por acá ¿Está suena la música? Está súper Súper Ok Suelo Vamos a comerla de una vez Sí No la quiero dejar Ahí está Es que ahorita les juro Que estaba bien No sé si tenía Pues Los moquitos Pero no era tanto Este se ha retrasado Absol No, ya lo maldijo Ok Espérate Ok Pistó el agua Ahí está Hay que encontrar las tres escaleras Ok Se la acabó Ay, qué bueno Ok Vamos a Escavar No sé si tenga Levitación esta cosa Sí, tenía Revitación Absol No gastes Tus ataques Así Ya veo Porque se lo voy a Se lo voy a quitar otra vez Se lo voy a gastar todo Ok Ahí va Ajá Lo bueno que Tiempo que quita Cuarenta y cinco Al parecer Está bien Además le veo ventajas Pero es que estoy gastando Muchos pepes Sí, ya no son ventajas A ver Vamos por acá No No, volví a donde estaba antes Dinero No sé si voy a encontrar Una tienda De Kekleon aquí La verdad Me gusta el detalle De que haya Ay Se lo voy a quitar Le voy a quitar El Mendy Mejor que lo gaste Después Vámonos 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 Vamos aquí O pelea Ok Apera vamos Va un minuto diez Y Apera vamos En el nivel cinco Le tengo que quitar Ese movimiento Lo está gastando A ver Equipo Ix Que te pasa por favor Cambia Ahí está Ok En acá Necesito que Diego También ayude Con los golpes Ahí está Buena Ok Y ya subí el nivel Perfecto Estoy en nivel treinta y dos Ok Bien, bien, bien Excelentoso nivel Entre más subamos Pues mejor ¿No? Ok Suelo Vamos a comer No sé si hay algo aquí No, una goma No Ok Ok Torre de números Bueno, nivel seis ¿Esto me lo puedo llevar? Sí Ok Aunque se hace que Esta de acero No sé cuál sea mejor La de plata o la de acero Yo supongo que la de plata Pero no estoy seguro Ok Acá no puede ser nada Este ya nos atacó de lejos Ok Está haciendo un montón de cosas Toma Ok Lo bueno Este ataque normal Sí hace bastante daño No No Exageradísimo Pero Así me evito Pues Acabarme los pepes tan rápido Ok Aquí no puede ser Nada Me voy a volver Por el mismo Vamos 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 No Déjame Déjame Mi Pokémon A ver Aquí te voy a atacar Con rayo hielo A ver si le da De milagre Le da No, falló Que por lo mismo Que está en la pared ¿No? Vale Si es que ¿Qué me quitó? A ver Necesito que huyan Porque así no le podemos dar A ver Equipo Tácticas Espera Ahí no Bueno Guarda distancia No, escapa X Ok Táctica Escapa Ok Sí Necesito que se vaya Para leer Cuanto me hizo Ok Ahí está Ya, ya, ya Con esto basta Con esto basta No se vayan Ok Es que tengo que jugar así Porque es que Me digo Es Pokémon tipo fantasma Que no lo supo matar Ok Cambiar este Diego Tácticas Esto es muy lento Pero pues Ni modo Lo tengo que hacer Ahí está Ahora le tengo cuidado Diego Si le puse que Diego Diego Tácticas Vayamos juntos Me digo Diego se fue solo Diego Ahí está Shinakos Ok Mínimo me dio tiempo Para recuperarme un poco Ahí está Yay Oh dios Aunque sea Que voy a llegar A la mitad Por favor Ay lo mejor Aquí que Habían climas Locos Yay Ok Vamos Ok Piso rápido Perfectísimo Nivel 8 Hay más clavos Acá No No Ese es el de plata Ok Un golpe normal Buena Diego Buena Si me gusta Que ataches bien Ok Hay dos objetos Una de estas cosas Que no puedo llevar Ni modo Escaleras Ok Había un objeto abajo Pero pues ni modo Me llamó mal La escalera Ok Vamos Ya casi llegamos Al piso 10 Ok A ver Dale Diego Dale Ahí está Perdón Casi no nos dio experiencia Amigo Entonces que Pobre Pobre experiencia Que triste Que vas por acá Escalitas Bien Estoy infeliz Porque ya Queda menos de De un mes Para salir de vacaciones Y O sea Vengo de salir de vacaciones Y ya casi salgo de vacaciones Otra vez Está rotísimo Ok Realizo mi Podenemigo Ok Voy a hacer Escalar Para que se acerque Este tipo A cuanto lo hacemos Fallo mal Siéntame Tiene la levitación No más Ok Mi ataque Ay Dios Contraatacar Ah Cuanto le duele Ese efecto Otra vez Ok Se murió Perfecto Y ahí Uff El contraataque Y no me recupera Si me recupero Ok Pero me había asustado Si no me recuperaba Ay Y luego Los médicos Pokémon Que salen De repente No Lo confundió Maldita sea Maldita sea Eh Menidos Pokémon Porque tienen que tener Ataques tan fastidiosos A ver Táctica Eh Escapa Resecución Va Contraatacar Escapa No escapa Ah Está paralizado Es que no lo puedo atacar Si está en la pared Mira no puedo No puedo Maldita sea Por qué No Nos va a matar Este Pokémon En serio Escapa 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 No Diego Vente Para acá Ok Ya lo pueden matar Ok Ahora Shin Nakus A ver Ix Resumen No Ojo Tácticas Vayamos juntos Ah Malicione Este es una tontería Ok Vamos Malicione Odio Odio esto Tan fastidioso Como en un juego normal Que te hace Te alenta La partida Ah Un MT Mientras Este Ix No se muera Todos Feliz Tóxico No Ya aprendí mi lección Ok Vamos a hacerle Radio hielo Y ahí La sirve un poquito Y eso que está organizando Ay Ok Vámonos 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 Que se supone que ya tiene Vayamos juntos Así que no debe haber problema Ok Perfecto Perfecto Esto recompensa un poco el tiempo Ok Nivel 13 Ya casi llegamos A que nos falten Ok A que nos falten Menos de 10 pisos 14 Ok Coffin Radio hielo Igual voy a usar Bueno Cuando llegamos a la mitad Pues no habrá necesidad De usar un Elixir Pero es que En estas habitaciones pequeñas Donde me da más miedo Que aparezca un Pokémon Bueno Las orgas Estas Ahí va Es que van A pesar no se desespera Ahí está Buena 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 Ok Vamos a seguir nosotros Hay que una De evasión Perfecto Espérate Suelo Vamos a cambiar Por esto Luego objetos Evasión Esto es muy bueno Diego Sí Ahí está Vámonos Vámonos Entonces Diego Tiene el objeto ¿No? A ver Por si acaso Voy a Evasión Evasión Ok Si encuentro otro Pues le damos a X Pero Pues nada Si evitamos Aunque sea un golpe No sé Algo O sea Entre más evitemos Mejor Piso 15 Odio Mi solo Odio Odio los climas Los odio Ahí está Toma Ok Ok Es que te alientan O sea A ustedes Que te alientan Como dos segundos Nada más Es que esos dos segundos Son Me molestan Autodestrucción Ah Ah El Lord no se muere Todo hack A ver Lo bueno Que no hace tanto daño Lo bueno Pero me da mucha Cómo destruir También parte del escenario Lo cual Eh Pues es lógico Se podría decir Ok No me recupero tanto Tampoco No Me quedo justo En los mismos Pes Ok Vámonos A ver Ya he gastado Más papel Que La frera Ahí está Vamos Final mucosa Yay Perdónense Perdónense Por esto Ah Es que La enferma Bueno La alergia No la puedo evitar Siempre De hecho me llegó La alergia a tarde Siempre me llega A principio de primavera Ya estamos casi en verano Y aparte me llegó Es que lo que pasa Es que yo estuve enfermo A lo mejor Por eso no me llegó La alergia O no la noté Porque estaba enfermo O sea Y Cortísimo Piso 17 Una caja De enlace Ah Pensé que la podía Llevar Este No De hecho Se me hace Que Lleva Una Ok Rodeado Así Ok Yo me quedo De este Golpecitos Normales Cuidado 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 con Puño Cometa Ah Bueno Hace una Una asquerosidad Y luego falla Todo Ok Buena Buena Cinco Jaja No hay problema No hay problema El chiste es fallar Fallar el juego Ahí está Toma Toma Ok Vámonos Vámonos Ok Ya me estoy Yendo a la tripa Voy a usar Una manzanita Ok Una escalerita En el piso Dieciocho Ok Madre Ganizo Malición Denme lluvia Hasta prefiero la lluvia Ok Ok Dobles Bueno Tal vez me conviene Hacer esto Ok Bien Ayuda Por favor Compañeros No fallen Bueno Mira Aquí estamos atacando Todos Trabajo en equipo Ay Ok Vamos por la derecha Aquí está la escalera Uh Estamos teniendo mucha suerte Muchísima Diecinueve Vamos a poquito Chicos Vamos a poquito Ok Ah No me la va a jugar Mejor Vamos para acá Para que todos se ataquen Toma Ok Tiene presión Este tipo Por cierto Están En los grupos De Pokémon Están con su chiste De la presión O sea Estaba divertido Ese meme De Bueno No sé si lo conozcan Si lo hayan visto El meme ese De Cuando van a sacar El remake De Como de Tessina Están con la presión De los Pokémon De aire y piker Que no presiones Que la presión Que alguien dijo presión Lo dijiste No sé más O sea Al principio Era divertido Pero es que ya estaban Usando ese meme Y es malísimo O sea Es como malísimo Crear risa una vez Pero ya Después ya no Pero no Está Está al nivel De los memes De Splatoon Que son malísimos Ahí está Pero malísimos Los de Splatoon Ay Dios O sea Está chida hacer memes Pero es que No 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 todo No todo es un meme Por favor Es que si viera Como los memes Están casi sin PP Si les uso otra vez A romper el enlace Espérate 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 Pero o sea Es que ya casi acabamos Qué piso No Tengo dos Ok Una MT Este se ve casi Como una Lazo faja A ver Se vea como una trampa Lazo faja Al llevarlo a la tripa Del Pokémon No se vacía Con tanta rapidez Ay sí Bueno Pues está bien Faja Faja Y ahí Ahí está Ahí da falta Que todos los pisos Los encontremos Súper rápido ¿No? Estaría chida ¿Verdad? Nuboso Ese clima No existe En los juegos Principales Estaría suave Que metieran Un clima Nuevo Ok Esca Va Ok Va No Le afecto Sí Le afecto Perfecto O sea Estaría suave No O sea Yo odio los climas Pero digo Que estaría suave Que metieran Climas nuevos Digo No han metido Climas nuevos Desde nunca Así que Un clima Nuevo no hace daño ¿Y qué Pokémon era este? Quién sabe No lo quiero averiguar Kaki Que es para evitar La confusión Ok No está mal Pero nada Vamos por mi Es que le da Por ejemplo El clima nuboso Clima de aire Como la habilidad Esta de Rayquaza ¿Qué más? Clima ¿Qué otro clima Les parece bien? Está el clima Ese Del día soleado Tipo El de Drowdon Primogenio Que hace Daño No, no hace daño Hace que El agua No haga daño Pero eso está muy exagerado La verdad ¿Qué más? Otro clima ¿Qué viento plata? Ah Se metió todo ahí Ah Toma A ver si lo mato No, vámonos No No puedo moverme Malta sea Ok Objeto Voy a usar una Vallearanja Ok Por si acaso Porque tiene Todo aumentado Este tipo Ay Dios mío Ya Déjate confundirse No Maldición Confusión Ok Ah Voy a hacer otra Otra poción Maldición El viento Plata Ataca A los otros Dos de acá Ya Ahí está Oh Por fin Espérate Vamos con Rayo Hielo Ahí está Ya, ya, ya Oh Maldita sea Ok Vamos con Rayo Hielo Otra vez Ok No hace mucho Pero más o menos A ver Tú ¿Por qué te quitan Un poquito Si se supone Que el Zayda No tiene tanta Defensa física O sea Que sea tipo Roca No significa Que tenga Defensa física Extraordinaria Que eso me duele ¿Verdad? Pues que si Yo lo Cuando veo un Pokémon Tipo Roca Lo primero que Pienso es que Oh La defensa de este Pokémon Más está súper rota Pero no es el caso Siempre Ve Vase A Hidrodáctil Este Ah Un fósil De tipo Este Roca Que no recuerdo Adita ¿Cómo se llamaba? A ver Vamos a usar Escavar Para probar Ok Me ataca Pero no había nadie Toma Tiene presión Tiene presión Tiene depresión Toma Ok Vamos bien de tiempo Quedan dos pisos más Ajá Ok Vamos a movernos Que me estoy tapando la nariz Y Ok Pero es a propósito Con un papel Me lo puse en la nariz Como cuando te sale sangre Pero También salen moquitos Estoy diciendo demasiado No necesitan saber tanto A ver Vamos Ok Ay ¿Por qué me encierran En el supersónico? Qué fastidios Y luego ataco a Diego O sea Ok Otra vez Mi vallaranja Es que la tengo que usar ¿Por qué atacas a Diego? Voy a atacar a Diego A ver si lo ataco A ver A ver Atrévete ¿Sabes que es menos probable Que ataque a Diego Haciendo Ja Voy a terminar matando A Diego yo solo Y tal No me curo Bye Agilidad Ja Ja Ay Aguanté Pero no me curo Maldita sea No se cura Maldita sea Bueno ya Ay Dios ¿Por qué no me curo? ¿Qué rayos está pasando? A ver Objetos Llevo ya mil Turnos Así Tengo el periscopio Y me acordaba De esa cosa Pues ni modo Me voy a matar ¿Ya se me curó? Ya 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 Ahí está Toma Toma Maldita sea Y los vieron Siguiendo uno atrás Ah que las escaleras Están acá Uff Cuidado con Absol Cuidado Mal ¿Por qué se sube todo? O sea Me mató a mí Va a matar a Absol Esa es una tontería En serio Es una tontería ¿Por qué se lo sube a cada segundo? Esa O sea Ya perdimos 12 mil Revivir a dos pisos De llegar al final Que iría soleado Mal Si Ataca dos veces Cuidado Ataca dos veces Ah Llego Las dos Lanza ya más Ahí está Buena Es una Es una babosada O sea Ok Movimientos Ok 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 O sea Que se aumente todo Y luego que Que nos Ah Ah La confusión Luego estas cosas Duran como dos años Cúrate Malición Ahí está Ahí viene otro Me mato eh Escavar Ahí está Ok Bueno Le hice bastante daño Vamos Ya casi llegamos Falta un Méndigo piso Piso Escalera ¿Dónde están? ¿Dónde están? Escalera Ok No es por acá eh Malición Espérate Rayo de hielo Ok Buena Joder Malición Ok Tengo miedo De este ataque Toma Ahí está Por cuatro Vamos por acá Es que me equivoqué Por allá No lleva a ningún lado Y otro Pokémon Fastidioso Toma Ok Y Listo el agua Malición No lo mató Toma Por eso mismo No hago estos golpes Porque se me un poquito Ahí está Acelera Ya llegamos a la mitad O falta otro Bueno Está cerca Está cerca Está cerca Ahí está Uff Guarda la partida Por favor Y pues bueno Vamos a dejar el episodio Por aquí Sobrevivimos Pero perdimos un montón De cosas Por una tontería De que se subió Todas las características De medio Venomot Si es Venomot No Pero bueno Espero que les haya gustado Mañana mismo Va a ser Déjenme quitar esto de la nariz Mañana mismo Va a ser El final de la serie Lo va a grabar ahorita mismo Así que Pues bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos mañana Con el final Así que bueno Adiós